Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a contaros que llevo mucho más de un mes leyendo en eBiblio, en mi nuevo e-book, y voy a contaros qué tal la experiencia y qué me ha parecido. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Espero que estéis fenomenal. Hoy vengo a hablaros de mi experiencia con eBiblio, leyendo con el último libro electrónico que he probado. Os lo presenté hace unos meses, después de verano, y he estado leyendo mucho. He actualizado poco, la verdad, porque he actualizado también poco por Instagram, pero he estado leyendo mucho y le he estado dando mucha caña, sobre todo estos últimos dos meses. Estos últimos dos meses es que prácticamente no me he quitado pendientes porque he estado leyendo de eBiblio. Bueno, he estado pulverizando mi lista de deseos, eso sí, porque tenía un montón de libros ahí en la wishlist, y que no me compraba, o que bueno, se metía otro libro por medio, no soy millonaria, no puedo estar comprando libros cada dos por tres, y teniendo eBiblio y teniendo un lector en el que podía leer en eBiblio, pues he ido pulverizando mi lista de deseos, he leído muchísimo, he quitado muchísimo de mi lista de deseos, o sea que por ese lado está la inversión, está bien, ¿no? Entonces, este libro me lo mandaron, ya os digo, como en el mes de finales de agosto, principios de septiembre, y desde entonces es el eBook que he estado utilizando únicamente. Ya os hablaré un poco más en profundidad de él, pero hoy sobre todo quería centrarme en mi experiencia con este libro y con la plataforma de eBiblio, que es un poco también la pregunta que más ha sonado y lo que más me habéis preguntado cuando os he hablado de este libro. ¿Qué tal funciona? ¿Cómo va? Porque quizás siempre el escollo más grande que tiene el Kindle, que está muy bien, yo llevo años utilizándolo, estoy contentísima, pero no se pueden leer los libros de eBiblio, no se pueden coger libros digitales en préstamo de la biblioteca. Y la verdad, pues quieras que no, yo he leído en Kindle durante mucho tiempo, era una cosa que me daba coraje, pero no me he dado cuenta del coraje que me daba hasta que no he tenido un dispositivo en el que podía leerlo. ¿Qué es eBiblio? Pues es la red de préstamos de la biblioteca, en este caso de Madrid, en el que podéis coger en préstamo libros digitales. Esto están todas las comunidades autónomas, tenéis que tener un carnet de biblioteca, unas claves de acceso para eBiblio, un correo electrónico y un dispositivo en el que podáis leer los libros que tomáis en préstamo de la biblioteca. Yo podía haberlos leído en el móvil, podía haberlos leído en una tablet que tenemos en casa, pero a mí no me gusta nada leer en el móvil. Fijaos que ya os he dicho muchas veces que soy una lectora todoterreno, puedo leer con ruido, puedo leer con viento, puedo leer en transporte público, puedo leer de todas las maneras, pero detesto profundamente leer en el móvil. No me gusta nada, no me concentro, es que la lectura no cala en mí. Y por otro lado, tampoco me gusta leer en tablet. Yo no sé si en tablets más modernas a lo mejor esto no pasa. La tablet que tenemos en casa ya tiene unos añitos y a lo mejor con un dispositivo más moderno no te pasa. Pero a mí me molesta leer en tablet, la vista me molesta. Yo paso además muchas horas delante del ordenador porque como mucha gente trabajo con el ordenador y cuando leo en la tablet me parece que estoy leyendo para el trabajo. O sea, se parece demasiado al ordenador. Ya os digo, por lo menos la tablet que nosotros tenemos en casa. Y no me gusta, no me gusta, además me molesta la vista y no disfruto. Entonces, yo fiché este lector en cuanto vi que era compatible con el biblio, que te podías descargar la aplicación e instalarla en el dispositivo y pues muy amablemente las chicas de Inbook me hicieron llegar uno. En teoría, en teoría, hay dos formas de leer en el biblio a través de este dispositivo. Una, cogiendo el libro préstamo, descargándolo y metiendo el libro dentro del dispositivo, que es lo que yo no he conseguido, es que no lo he conseguido. Descargo el libro, tengo la cuenta de Adobe Digital Edition, lo descargo ahí, lo pongo, pero no consigo el libro descargado tras pasarlo al libro electrónico. Es que no lo he conseguido. Seguiré intentándolo porque yo con la tecnología soy bastante torpe, al final lo consigo, pero yo no lo he conseguido. Entonces, pues no lo sé. Así que eso no os lo puedo decir. Pero, ¿cómo te puedes descargar la aplicación? Pues directamente te descargas la aplicación. El lector tiene un apartado de aplicaciones, ahí le das, la buscas y te la descargas. Metes tus claves y la tienes ahí. Yo la tengo aquí porque es lo que más uso. Entras en el biblio y tienes ahí tus libros en préstamo, lo que estás leyendo, lo que tienes en reserva y estás esperando a que esté disponible la reserva, etcétera, etcétera. Yo normalmente, ya sabéis que leo fuera de casa, así que no tengo conexión wifi. Lo que hago es que, pues entro en la aplicación, me descargo el libro y una vez que tienes el libro descargado, pues entras y puedes leer perfectamente, perfectísimamente, sin ningún tipo de problemas. Yo temía un poco, digo, a ver si al leer sin el wifi, sin la conexión a internet, no puedo porque leo de la aplicación o no me deja descargar el libro, pero no, tú te descargas el libro, lo tienes descargado, entras y lees y ya está. Eso sí, no te puedes descargar nada porque no tienes conexión a internet. Si os habéis cogido un libro por la mañana antes de salir de casa, pues recordad antes de salir de casa, darle a descargar para tenerlo en la biblioteca y poder abrirlo cuando vais en el metro, por ejemplo. Lo único que no me ha gustado es que cuando tú entras en el libro para cambiar la fuente, para ponerla más grande, para ponerla más pequeña, para tal, esa pantalla no se ve muy bien, se ve como superpuesta al texto del libro y cuesta verla mucho. Es como que no está bien configurado o no está bien hecho y eso la verdad es que no me gusta. Pero bueno, una vez que tú te configuras la letra como a ti te gusta, el espacio como a ti te gusta, el margen como a ti te gusta y la luz como a ti te gusta, tampoco tienes que andar entrando. O sea que es lo de menos, pero es una incomodidad. Ya sabéis que yo soy muy pijotera porque al final en esto te gastas un dinero. Bueno, entonces, pues yo procuro hilar muy fino, por si os lo vais a comprar o estáis pensando en comprarlo, que sepáis todas las posibilidades y todo lo que yo he visto. Porque tampoco es verdad que a lo mejor tenía que haber hablado antes, pero quería usarlo mucho para contaros un poquito cómo es la experiencia, cómo es la experiencia de lectura y cómo me he sentido yo leyéndolo con conocimiento de causa y con mucho conocimiento. Este, por ejemplo, este lector vale 129 euros. En su momento me dieron un código de descuento que hoy he comprobado y sigue activo. Con el código LIS, L-I-S, os lo dejaré en la cajita de información, os hacen un descuento de 30 euros. Por ejemplo, yo me he metido antes en la web que tienen ahora el modelo naranja, que es monísimo, y que vale 129 euros y con el código se os queda en 99. Si estáis pensando en comprarlo por el tema de poder leer el biblio, que algunas me habéis dicho que lo habéis comprado porque os interesaba el tema de biblio y lo tenéis para leer en el biblio y que estáis muy contentas, yo creo que es un desembolso, porque esos 100 euros hay que tenerlos, si usáis el código, que por supuesto no es un código afiliado, yo no me llevo nada, si lo compráis bien y si no, pues también, es un desembolso de dinero, pero verdaderamente si puedes leer de la biblioteca ya no tienes que comprar. Bueno, es así, quiero decir, si haces la cuenta, si vas comprando libros, si vas comprando libros, a lo mejor en dos meses te has dejado esos 100 euros, porque a 20, 20 y tantos euros los libros, como están ahora mismo, que todo ha subido, pues a lo mejor en dos, tres meses ya esos 100 euros te los has gastado. Entonces, si eres de leer en digital y eres usuaria de biblioteca y no te gusta leer en tablet o la tablet que tienes, pues no se adapta a ti, yo os lo recomiendo bastante, la verdad, os lo recomiendo bastante, ya esto ya después ya va en gustos, pero yo, que sabéis que soy lectora muy habitual en soporte electrónico, yo os lo recomiendo. Aparte es muy compacto, no pesa nada, lo llevas en el bolso y ni te enteras, y está muy bien. La pega más grande que yo le vi a este lector cuando empecé a usarlo fue el tema de la batería. El tema de la batería es que me traía porque el camino a la amargura, porque se va muy rápido, o se iba muy rápido, os lo voy a explicar ahora, se va muy rápido. A lo mejor esto lo tienes que cargar cada tres días, vamos a poner. Que en principio no debería de ser un problema, porque al final el móvil lo cargamos todas las noches, pues te compras un enchufe de estos, de dos entradas, y de las que pones el móvil, pues pones también esto y lo pones a cargar. Pero es verdad que si venís acostumbrados, por ejemplo, del Kindle, que eso tú lo cargas y puedes tirarte tres meses sin cargarle la batería al Kindle, que cuando el Kindle te avisa de que se está agotando la batería, le bajas la luz, le quitas el wifi, lo pones en modo vuelo y se está agotando la batería, puedes estar un mes y no se agota la batería nunca. Pues claro, tener que cargar esto cada dos, tres días, pues se hace pesado. A mí lo que más me preocupa es que me deje tirada, porque sí que es verdad que este cuando avisa de que le queda poca batería, le queda poca batería. O sea, no vais a estar leyendo una semana, vais a estar leyendo como una hora. Entonces lo que me agobia es que me deje tirada y con una hora de metro por delante no tener que leer. Para mí es un agobio, es un problema del primer mundo, pero para mí es un agobio porque paso muchas horas encerradas en el metro. Pero que he venido apreciando, se lo he dicho a mi marido esta mañana, que he venido apreciando conforme he usado el libro. Pues que la batería, no sé si es que, no sé por qué es, pero no sé si es porque he cambiado el cable para cargarlo o por qué he cambiado el enchufe para cargarlo, el enchufe en el que conecto el cable, o por qué últimamente lo saco mucho de la funda. Porque he notado que con la funda como que se calienta. Sí que yo os recomiendo el libro, pero la funda oficial que venden en la página no os la recomiendo demasiado, a mí no me gusta demasiado. Yo lo llevo para protegerlo, pero creo que le dan mucho peso al lector y que tampoco, a mí no me parece cómoda para leer. Y he notado que algunas veces se calienta mucho. Entonces, lo llevo en la funda, pero cuando lo saco para leer, lo saco de la funda y leo sin funda y lo uso sin funda. Yo no sé, yo a medida que lo voy utilizando, he notado que como que la batería aguanta un poco más. Y que sí que nos podemos ir a las especificaciones que dice el producto, que dice en la página web, de que esto puede estar, puedes trabajar con él, puedes leer durante una semana. Entonces, yo creo que ahora mismo esto está en torno a una semana, siete días, ocho, nueve días de uso. Eso sí, yo prácticamente siempre lo tengo sin Wi-Fi, simplemente le pongo el Wi-Fi para descargarme algo en un momento puntual, pero normalmente lo llevo sin Wi-Fi. Entonces, sí que he notado que eso, quitándole la funda, noto que se calienta menos y parece como que la batería va durando más y como que a medida que lo voy utilizando, la batería dura más. Me diréis que es una tontería, pero es así. O sea, os lo digo de verdad. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta y quería hablaros eso sobre todo de la experiencia con eBiblio, porque ya os digo, es la pregunta que más sale, lo que más se pregunta, lo que os lanzasteis todas a preguntar, pero ¿se puede leer eBiblio? Sí, se puede leer eBiblio, es compatible con eBiblio y con muchas otras aplicaciones. Yo he usado Audible, lo he usado para escuchar, también puedes escuchar audiolibros con los cascos inalámbricos, leo lo que tengo en Kindle, porque puedes descargarte la aplicación de Kindle y leer lo que tienes en Kindle, y lo he usado también con NextStory, que está muy bien, o sea, porque NextStory tiene un catálogo muy bueno, tiene un catálogo de novedades muy buenas, y si quieres pagar lo que cuesta al mes, pues tienes muchas novedades y es compatible con este lector, que ya os digo, yo quizás peco de pijotera porque no me gusta la tablet, muchos diréis, pues si tengo una tablet en casa, pues leo un tablet, me parece muy bien, pero es que a mí me molesta la vista y no me gusta. Espero que esto os haya servido, vienen los reyes y vienen épocas de regalar y la verdad es que me parece un regalo muy bueno si tenéis a alguien, pues eso, que use la biblioteca, que use el soporte electrónico, me parece un regalo muy bueno porque para mí la experiencia con esta aplicación ha sido buenísima y muy positiva. Ya sabéis que yo, si no es positiva y si no me gusta, no os lo voy a decir y más costando lo que cuesta el lector. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.